Herediano también regresa a la actividad, lo hará hoy, 16 días después de no jugar un partido en el torneo de verano. Los florences ya estuvieron bastante tiempo juntos para estudiar la idea del técnico Mauricio Solís y se topan al Uruguay de Coronado que ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos bajo la tutela de Carlos Watson. El encuentro de esta noche marcaría el regreso a la casa de los florences de Josimar Arias y el atacante Jorge La Flecha Barbosa quienes se fueron del equipo en el torneo anterior y del delantero Olman Vargas quien se marchó en el 2011. Los florences aún no pueden contar con los suspendidos Cristian Montero y Esteban Granados quienes fueron expulsados en la final del torneo pasado. Bueno, estamos buscando un equipo más ordenado tácticamente a la hora de defender. Esperamos que lo que hemos venido trabajando y la idea que queremos meter, los muchachos lo vayan entendiendo cada vez más. Se terminó el campeonato en un momento clave para Uruguay. ¿En qué sentido? Nosotros andábamos muy bien. Entonces lo que queremos es retomar ese ritmo con el que terminamos el campeonato anterior.